La madre de David Romo, el joven que se encuentra desaparecido por más de cinco años, asegura que de la detención de uno de los supuestos involucrados se enteró por los medios de comunicación y no por las autoridades. Asegura que dentro de la investigación que se sigue aún hay muchos vacíos. La detención el pasado 12 de julio de Mauro C., alias Teniente en Colombia, uno de los involucrados en la investigación que se lleva a cabo por la desaparición de David Romo y quien sería uno de los actores materiales de su presunto asesinato, no termina de convencer a la madre de David, Alexandra Córdoba. Con esta detención no puede esperar absolutamente nada, porque primero es una investigación que está fraguada de muchos errores, negligencias, omisiones, mentiras, forjamiento de documentos. Ella y su abogado Milton Castillo aseguran que aún hay muchos vacíos en la investigación, a decir de Córdoba que su hijo haya ido a una clínica la noche que desapareció mientras ella sabía que tomaba un bus de su universidad a la casa. Es ilógico. Esa teoría de la existencia de una clínica donde habrá ido David ha sido utilizada por la Policía Nacional y la Fiscalía con el único afán de desprestigiar el nombre de David y hacer aparecer que la víctima era un drogadicto que murió en su propia ley. Alexandra además cuestiona la manera en cómo se ha enterado de la detención de alias Teniente y otros elementos de la investigación. A las partes que estamos en este caso no se nos ha informado absolutamente nada y si ahora sé algo de lo que sucedió el día de ayer es por ustedes, por los medios de comunicación. El doctor Castillo por su parte insta que las autoridades protejan a Francisco E., otro de los presuntos involucrados, quien se encontró en calidad de testigo protegido y dio un testimonio anticipado. Él supuestamente vio todo lo que sucedió y vio que este supuesto terapista, alias el Teniente, estuvo presente cuando asesinaban a David. Nosotros tememos que él, que es el único eslabón que tiene la policía, muera de un momento a otro, como hemos visto con estupor, sucede en otros casos en el país. Alexandra y su familia se encuentran a la espera del informe que emitirá la Defensoría del Pueblo, en donde dice, se detallará su lucha por encontrar a David Romo. En Quito informó Andrea Orbe.